Para los arqueólogos, el suelo que yace a tus pies es invaluable. Miles de años de historia se guardan bajo tierra y cada día, nuevos descubrimientos salen a la luz. No obstante, no todo lo que se descubre forma parte de la historia. A veces, las cosas que se encuentran bajo tierra son sumamente aterradoras. Cosas tan impactantes que hacen volar tu mente, hasta el punto de imaginarte los últimos minutos de las personas más desafortunadas. Cientos de pies humanos enterrados bajo las costas, brujería en cementerios y hasta algo que verás en el puesto número 2, que no te dejará dormir. Espero que estés preparado porque se viene fuerte. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos las 5 cosas más aterradoras encontradas bajo tierra. Número 5 Metal Detectin24 es un canal en Youtube dedicado a como su nombre lo indica, Detectar Metales. Su canal es muy activo y con frecuencia muestra como encuentra relojes, minerales preciosos, entre otros. Si bien sus videos son curiosos debido a la incertidumbre sobre lo que encontrará, nos suele mostrar cosas muy inquietantes a excepción del video que estás por ver. En un video subido el 2014, muestra como explorando un bosque y su herramienta comenzó a sonar sin parar. Cuando se detiene para comenzar a excavar, da con esta caja metálica. Su aspecto era bastante lúgubre y estaba enterrada en medio de la nada. Así como supondrás, nada bueno se podía esperar de aquí. Míralo por ti mismo. Míralo por ti mismo y a ti mismo. Míralo por ti. ¡Suscríbete! ¿Qué tipo de broma podría haber sido esta? O mejor dicho, ¿qué mensaje intentó dar la persona que se molestó en cavar un agujero para dejar esto aquí en medio de la nada? Si bien existe la posibilidad de que Metal Detecting lo haya montado todo, definitivamente es algo que nos hace fruncir el seño. Sobre todo porque tampoco nos explica qué es lo que contenía aquí el recipiente. Deja en la caja de comentarios tus teorías. Número 4 Lo que estás por ver llegó a mí en formato de correo electrónico a manos de Carlos López. En él me adjunta un video de YouTube sin mayor descripción. Se trataba de una supuesta brujería ocurrida en México. En un principio no le di mucha importancia hasta que en el video desentierran un extraño amarre con algo muy aterrador en su interior. El video se explica por sí mismo. No sabes lo que es, con mucho cuidado. Por favor, estamos encontrando aquí en la tumba algo que está enterrado. Esa cosa enterrada allí es un tipo de brujería que se denomina amarre de amor. Generalmente se necesitan dos muñecos con los rostros de ambas personas que se desean unir. Se amarra de forma especial y se debe enterrar en una tumba para una supuesta conexión con los muertos. No obstante lo que ellos jamás imaginaron es lo que viene a continuación. Cuando la niña comienza a desarmar la brujería, se da cuenta que en su interior había una especie de corazón humano. Por su forma, probablemente sea de algún animal, pero eso no se sabrá hasta exámenes forenses. Dentro del otro muñeco con el rostro de la mujer, yacía una carta que es supuestamente el encantamiento que es ella, el destino de ambas personas. Dentro del otro muñeco con los muertos. Esta es la prueba que deja en evidencia el nivel de locura al cual llegan algunos. En el año 2007 en Canadá, una pareja se levantaba temprano por la mañana para bajar a la playa. Era un día cotidiano para ellos, completamente normal, excepto por algo que sobresalía de la arena. Al escarabar y desenterrar aquello, notaron inmediatamente que era una zapatilla. Ya habían encontrado zapatillas antes y siempre las dejaban colgando del local más cercano. No obstante, esta zapatilla no venía sola. El terror inundó sus miradas cuando se percataron de todo un tobillo enterrado en la arena. Ese fue el primer pie de la decena que comenzó a encontrarse en las costas canadienses. Desde el año 2007, 14 pies humanos han sido encontrados, enterrados o tirados en la arena. El último descubrimiento ocurrió en mayo de este año. No son solo zapatillas. Son pies humanos que aún las portan. Desde el primer evento, muchas han sido las especulaciones, asesinos en serie, suicidios, hasta víctimas de algún accidente aéreo. No obstante, la policía asegura que no hay evidencia suficiente que apunta a que los pies hayan sido cortados a la fuerza. Pero existe un misterio aún más aterrador. Muchos de estos pies están aún sin identificar. Pareciera que no son de nadie. Pero todos sabemos que eso es imposible. ¿De dónde provienen? ¿De quiénes son? ¿Y por qué pareciera suceder solo en Canadá? Definitivamente es una de las cosas encontradas bajo tierra que ha desencadenado uno de los misterios más extraños de estos últimos tiempos. Número 2 Muchos han sido los supuestos increíbles descubrimientos que se han hecho bajo tierra. Descubrimientos que lamentablemente tiempo después resultan ser falsos. Lo que yace en este puesto es similar, con la única diferencia que es un caso real. Está todo documentado y lo puedes comprobar por ti mismo. En junio del año 2009, unos trabajadores que preparaban una nueva línea de ferrocarril, se toparon con un descubrimiento horrible. Mientras cavaban, uno de ellos encontró parte de un hueso humano. Detuvieron la excavación y llamaron a las autoridades, quienes clausuraron la zona. Y comenzaron los preparativos para una investigación que revelaría una impactante realidad. Eran 51 los cuerpos enterrados en una misma fosa, algunos atados de pies y manos. Todos tenían algo en común, a todos les faltaba la cabeza. Cuando siguieron limpiando la zona, encontraron a tan solo metros de la fosa principal, parte de las 51 cabezas de aquellos cuerpos. Las autoridades estaban impactadas. Inmediatamente concluyeron que se trató de un horrible crimen. Imagina toparte con 51 restos humanos y todos sin cabeza. Sin embargo, investigaciones posteriores indicaron que aquellos restos tenían más de 900 años y databan de la época vikinga. Pertenecieron a vikingos que probablemente en terreno inglés, fueron horriblemente ejecutados. Probablemente en aquel tiempo este tipo de cosas era pan de cada día. Pero sin lugar a dudas tuvo que haber espantado a la primera persona que se topó con esta escena. Número 1 Con cosas como las que conocerás en este puesto, te das cuenta que gobiernos y empresas grandes no son tan listas como crees. Que se les pasan cosas demasiado obvias, que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Verás, durante la segunda guerra mundial del cielo, cayeron miles y miles de bombas. De ellas el 10% no explotó, quedaron enterradas bajo el suelo. Esto lo sabían los historiadores e inclusive los países dueños de aquellas tierras. Sabes cuál es el problema, que al parecer no existe ninguna regulación dedicada a detectar estos vestigios sumamente peligrosos de la guerra. Y simplemente crean carreteras, edificaciones y toda una ciudad encima de bombas de tiempo que pueden estallar simplemente, si hace mucho calor. Eso es lo que ocupa este puesto, las cientos de bombas que siguen enterradas en todo el mundo, sin que sus ciudadanos lo sepan. Si vives en Europa y sabes que tu ciudad fue bombardeada en alguna guerra pasada, pues es casi seguro que has caminado en más de una oportunidad, sobre una bomba de tiempo. Hace algunos meses atrás, en Francia, debieron evacuar a 3.000 personas de una región, después de que produjo una excavación, un trabajador golpeara con una pala una bomba que contenía 200 kilos de explosivos. La bomba databa de la segunda guerra mundial, y de haber explotado habría hecho volar 340 metros a la redonda. Esto sucede todo el tiempo, todos los años descubren al menos 5 bombas activas y enterradas que pueden detonar en cualquier momento. Si piensas que están secas, que son inofensivas, pues te cuento que hoy son más inestables que nunca, producto de la degradación química del fusible. Lo más aterrador es que muchas de estas bombas se diseñaron para no estallar por el golpe, sino para estallar cuando alguien intentara sacarlas. Es absolutamente aterrador pensar que un día común y corriente puedas estar caminando sobre bombas. Bombas tan inestables que basta un simple temblor para que las haga estallar. Espero que el video te haya gustado debido a que ya hemos llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break. Y nos vemos, no sin antes dejar un saludo para... Y para aquellos que me siguen en Instagram... Muchas gracias a todos por ver. Recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte. Y aquí te dejo otros videos por si deseas seguir tomando tu break. Y nos vemos, hasta la próxima.